En su compromiso por una educación de calidad, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz apadrinó a poco más de 3.000 jóvenes que concluyeron sus estudios técnicos en los planteles con Alepo. Es un objetivo para los inversionistas. Queremos que Nuevo León siga siendo ese motor de la industria, de la transformación, del conocimiento en nuestro país. Y la única manera de lograrlo, o diría yo, una de las principales maneras de lograrlo, es precisamente teniendo esto como marco, gente preparada y dispuesta a sacar su trabajo, su vida, sus compromisos, su Estado y su Nación adelante. Por eso el día de hoy queremos felicitarlos. El día de hoy queremos decirles que estamos muy orgullosos del esfuerzo que han logrado y que hoy concluyen. La carrera apenas empieza. Si bien es cierto, han terminado una etapa muy importante de sus vidas, de desvelos, de desmañanadas, de tareas, de esfuerzo cotidiano, de viajes a la escuela. A partir del día de hoy empieza la carrera allá afuera en la vida.